Y bueno, ya estamos en López-San, mi gente. Este es el tercer hotel que vengo en esta gira por Jeff Travel. Bienvenido, Yuri. Bienvenido, López-San. Muchas gracias. Bienvenido, bienvenido. López-San. Gracias. Me encantaría que ustedes pudieran. En la habitación, como les había comentado, tienen un service incluido 24 horas. También disponible de un minibar que está totalmente incluida. También recibirá 45 minutos de terapia gratis en el espacio. Lo puede utilizar una vez durante toda su estancia. Todas estas reservaciones de su restaurante tenemos una aplicación a través de la cual puede reservarlo. También le pide asesoría a su mayordomo, Daniel. ¿Tengo mayordomo? Sí, Daniel aquí detrás. Daniel, bueno, conocen a mi mayordomo. Es muy eficiente, pero si usted tiene que dejarme, hace saber, ¿ok? No, no va a haber que dejar. Bueno, ya saben, aquí estamos en López-San. Yo soy Unique. Claro. Ay, mamacita. Un cliente VIP. ¿Eh? Un cliente VIP de nuestra vida. Esa palabra yo no sé, me encantaría. Mira esta habitación, qué cosa más bella. Qué animal. Lo recibimiento aquí. Miren qué belleza. ¿Eso es el chocolate, todo? Sí. Mira esto, Zoyla, mi amor. Ay, Linné, Dios mío, ven a que tú eres. Mira esto, qué rico. No pongas tan arriba, tú ponerme arriba, yo soy más bajito. Por aquí estamos ya conociendo el hotel, miren el lobby. Me encanta la arquitectura de este hotel. Mira qué rico. No, ¿dónde tú trabajas? No, yo le limpiezo en el hotel, pero mira qué rico. Me siento gordo, pero no paro de comerme. La hamburguesa que me pedía. Mira, pato. Mamá mía. El chico, me dio ella a la mano rebaja. Que aprovecha. Estamos en el gym de López-San. Mi madre, aquí sí hay para rebajar. Miren qué belleza del tipo aquí en el gym. Aquí en una de las shopping de López-San. Ven para que salga. Esta muchacha me invita aquí a un traguito de Mamá Juana, que no he probado la Mamá Juana. A ver, ven acá, ¿cuál tú me sugieres? Un chupito de Mamá Juana, a ver. Ah, es como un licor. Es como un licor, está rico, muy rico. Y ese licor de pojo. Chinola, nosotros le decimos en Cuba, yo soy cubano. Esto le decimos en Cuba, maracuyá. ¿Maracuyá? Sí, maracuyá. Ay, qué rico huele. Ay, sí. Sí, me encanta, a mí me encanta. ¿La chinola? Chinola, chinola. La chinola. Ya me siento ya así, me tambaleé. Este me gusta más, el que más me gustó fue este. Chinola. Me gustó mucho el chinola. Ok, ok. Gracias. Vale. Bueno, estoy llegando al parque acuático de López-San. Esto es una maravilla. Miren para aquí. Ay, Dios mío, ¿quién ve a mis hijas aquí? Mira para aquí. Estamos en el restaurante, solo adultos. Cubano, por beber, celebra el cumpleaños de quien sea. Salud. Una crema de zanahoria con jengibre. Mira qué pinta tiene. Aquí llegó el segundo plato. Después de Riva y también lo mediano. En este hospital. Realizamos esta escena con un postre de un mus de maracuyá. En este teatro me voy a presentar en el verano. Sorpresa. Así que les digo y después les cuento. Aquí les muestro la discoteca de López-San. ¡Vengan a los latinos!